Cuenta la historia, que en el año 2012, una secta musical cambió la actitud de la raza humana. This is la secta, from Chile, Sudamérica, de la raza humana. Cambió la actitud, calle Latino Music, de la raza humana. Se hicieron llamar, Los Intocados. Lo que nosotros hacemos es paladito, para los DJs. Lo nuestro, se llama música urbana. The urban music, for all the world, for all the people, you know that way. Esto es para nuestros fans, para nuestra familia, para todos los brothers, y para todas las girls. Esto es por ustedes, y por la música latina. La música urbana. La música urbana. Gracias.